Con el Desconcierto nos subimos a la radio. Empieza el día bien informado. Entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta primera edición. Aquí y ahora comenzamos nuestra mañana a través de El Desconcierto y Sube la Radio. Por supuesto nos unimos en una alianza que esperamos sea muy fructífera y que esto sea tan solo el comienzo. Una alianza entre la radio líder dentro de los medios digitales que lleva ya bastante rato, por cierto, liderando este espacio y el diario digital El Desconcierto que es de los que mayor crecimiento ha tenido el último tiempo. Así que esta alianza la hacemos también por ustedes, para ustedes y queremos que sean parte de esto. ¿De qué se va a tratar aquí y ahora? Bueno, se va a tratar de una revisión informativa, de chequear algunos titulares, que llegues a tu lugar de destino durante la mañana informado. Vamos a estar cada día de 8 a 9 revisando actualidad, noticias, columnas, opinión, contingencia y por supuesto también en compañía de Buena Música. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, ya conoces las redes sociales de Sube el Aire el Desconcierto, pero lo que queremos decirte es que ocupes el hashtag aquí y ahora. Y con eso sí nos mantenemos entonces en contacto. Revisemos parte de las noticias que marcan esta jornada. Esto es lo que publica esta mañana El Desconcierto. Titular principal y ya vamos a estar ampliando esta información es la cultura del secretismo y sus huellas en el Congreso. Es una investigación periodística, vamos a estar conversando justamente con quien ha realizado esta investigación, es la periodista Natalia Figueroa, que nos acompaña en el estudio y que vamos a estar detallando acerca de lo que se ha publicado en esta portada El Desconcierto. La cultura del secretismo y sus huellas en el Congreso es la llamada Comisión ANI sobre el Control de los Organismos de Inteligencia, que es totalmente secreta y los documentos que se manejan y se guardan en una caja fuerte. Las versiones taquigráficas de las partes reservadas, ya sean comisiones que son permanentes o bien comisiones investigadoras, van a parar a una máquina picadora de papel. Y así también son reservados los audios de todas las comisiones que custodian las respectivas secretarías. Estas son las prácticas de la cultura del secretismo. Sí, cuando hablamos de transparencia no nos suena mucho el Congreso, la verdad, de buenas a primeras. Bueno, de vez en cuando emergen en las salas de la sede del Poder Legislativo. Es la portada del diario, pero también hay otras noticias, como por ejemplo, el trueque que está ofreciendo la justicia de Malasia para evitar que los chilenos vayan a la horca. Dijeron que tenían que declararse culpables de los cargos de los que se le acusan y que por lo tanto si ellos aceptan esto, en vez de la pena de muerte, se les darían 30 años de cárcel. Otro de los titulares destacados tiene relación con los casos de VIH en nuestro país. Justamente hay una nota al respecto, es un reportaje que reveló que hay más de 6.000 pacientes con VIH que fueron eliminados de las listas de garantías GES. Es una investigación que ha lanzado la gente de Meo Noticias, de Ahora Noticias, que reveló que incluso mujeres embarazadas fueron exceptuadas de sus garantías de salud. Recordemos que uno de los temas principales en relación a lo que tiene que ver con el tratamiento de VIH-Sida es que está completamente cubierto por el Estado. Sin embargo, en este caso hay personas que han sido excluidas de aquel tratamiento. Los voceros de organizaciones estudiantiles expresan su preocupación por el proyecto Aula Segura. Hay declaraciones además desde el Colegio de Profesores. Dicen que la ley del sheriff en realidad no va a conducir a ninguna parte. Todo esto tras la firma de este proyecto de ley, cuando Amando Paso, vocera de la CONES, dijo también junto a Juan Pablo de la Torre, vocero de la CONFET, expresaron su preocupación y descontento frente a esta propuesta educativa del presidente Sebastián Piñera. En otras noticias, la Suprema ordenó al Estado chileno pagar 48.000 millones de pesos por indemnizaciones de daño moral en causas de derechos humanos. Hay noticias también que guardan relación con la Iglesia Católica. Es alguien que ha pedido perdón y ayuda a las víctimas de abusos cometidos por religiosos. Noticias también del mundo del fútbol. ¿Vieron lo del hincho solitario? Ya les voy a contar más. De esta manera comenzamos y le vamos a poner algo de música. Porque un día como hoy, fue exactamente un 24 de septiembre, se publicó una pieza clave de la música del mundo. Estamos hablando del disco Nevermind de Nirvana, el segundo trabajo que se publicó de la banda de Kurt Cobain y que incluía una canción como la que escuchamos hoy para abrir aquí y ahora. Smells like Teen Spirit es lo que escuchas a través de Sube a la Radio y en la Concierto. Empieza el día bien informado. Entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora. Con el desconcierto nos subimos a la radio. Comenzábamos con esta canción que sin duda nos llena de energía, pero que además guarda relación con esa efemería que les contábamos. Un día como hoy, el lanzamiento del disco Nevermind, determinante para la historia del rock del mundo. Además, vamos a hablar acerca de noticias como, por ejemplo, la que revisábamos dentro de nuestro titular destacado en esta jornada. El reportaje que se publica en el diario digital eldesconciertos.c. Lo puedes revisar, está en portada. La autora justamente de este reportaje es Natalia Figueroa y está junto a nosotros. Natalia, bienvenida y gracias por acompañarnos esta mañana tempranito. Hola, Reyes. Muchas gracias a ustedes también. Lo mencionaba cuando leí recién el titular y es que la verdad cuando hablamos del Congreso no nos suena la palabra transparencia como un sinónimo automático. Lamentablemente, porque debería ser así. Pero quiero que me cuentes un poco más de cómo surge la idea de investigar esto y lo que significa hablar de secretismo al interior del Congreso. Precisamente. Y bueno, debiese ser un sinónimo en realidad. Hablar de Congreso debería ser sinónimo de transparencia, pero... Hace la ciudadanía abierta. Exactamente, pero totalmente en algunas ocasiones no es tan así y en realidad nosotros, a través de este reportaje que busca mostrar que todavía existen prácticas que no permiten, tanto a los periodistas, nosotros en el oficio de la investigación, también como organizaciones que siguen una serie de temáticas legislativas, no acceder a cierta información. Entonces, lo que pretende mostrar este reportaje, bueno, cuáles son los obstáculos que se nos presentan. Y por ejemplo, uno de ellos y que se muestra es que todavía no, por ley, la ley orgánica constitucional del Congreso, no permite que se accedan a las sesiones, a las comisiones, digamos, del Senado. Y ese ha sido, bueno, un tema que también puso sobre la mesa, recordemos, en junio pasado, en la agrupación de periodistas del Congreso, y que fue a propósito de la discusión de este proyecto por el COHECHO. Entonces, bueno, los periodistas dicen, en realidad a nosotros es súper difícil seguirle la pista a lo que está pasando en esta discusión, y es porque la ley orgánica no nos deja acceder, a menos que todos los parlamentarios estén de acuerdo. Natalia Figueroa conversa junto a nosotros, estamos haciendo aquí y ahora, hablando acerca de este reportaje destacado sobre estas prácticas de secretismo dentro del Congreso. ¿Cómo se determina que una sesión sea considerada secreta? Actualmente, bueno, por la Constitución, y es lo que está ratificado en esta ley orgánica constitucional, y son cuatro razones. Una es por la seguridad de la Nación, por interés nacional. Por eso se hablaba, perdón, que generalmente esto ocurre en la Comisión de Relaciones Exteriores. Exactamente, Relaciones Exteriores y Defensa son las dos comisiones que lideran, digamos, el número de sesiones secretas, y eso fue una información por transparencia, bueno, entregó la unidad de transparencia del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, y precisamente las comisiones exteriores son las comisiones. Que, digamos, más secreto invocan, porque la Constitución así lo permite, lo establece, aunque no es un tema de la Constitución del 80, y es lo que nos cuentan el secretario, que es el jefe de las comisiones, y esto venía de antes. En el fondo temas limítrofes generalmente siempre lo hacían. Lo que pasa es que queda establecido en la Constitución, y de ahí que las instituciones pueden invocar el secreto y decir, bueno, yo te entrego la información, pero hagámoslo en secreto. Y ahí es cuando nosotros, bueno, decimos, ¿hasta qué punto podemos nosotros rastrear y seguirle la pista a todas estas discusiones? Es difícil en algunos sentidos, por ejemplo, en relación a exterior, en defensa, por temas que es el mismo secreto. Es algo muy hermético también. Ahora, ¿hay otras instancias, otro tipo de comisiones, en las que llama la atención que se someta a secreto? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué esta comisión? Exacto. Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, llama la atención. Porque, por ejemplo, este listado que ellos entregan, bueno, son 120, 129 aproximadas, son las actas que en el fondo se dice, esto es secreto y esto no. Llama la atención, por ejemplo, que a veces en la Comisión de Derechos Humanos se hable de secreto. Y bueno, lo que ellos dicen, y que también es uno de los argumentos y las justificaciones que tienen para invocarlo, es que muchas veces hay sesiones de cename, por ejemplo, o los proyectos que están asociados a esto, a cename, donde no se pueden entregar antecedentes sobre niños o videos, por ejemplo, y ahí es cuando se invoca el secreto. Entonces, claro, está justificado en eso. Pero, por ejemplo, hay temas de relaciones exteriores, uno de los temas que recuerdo que estaban en el acta era sobre el plebiscito en Colombia, en 2016, y en el fondo fue el canciller a la Cámara de Diputados a la sesión de relaciones exteriores y se habló sobre ese tema en secreto. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿por qué, en el fondo, si son temas de interés también, que debiésemos poder, al menos, seguir o informarnos y acceder a la información? ¿Por qué se mantiene eso? Es una duda. Y cuando se pide y se solicita información, digamos, punta parte para quienes logran usar la ley de transparencia, que nada fácil es. Exactamente. O acceder con una navegación simple, como cualquier usuario, también al sitio del Congreso en sí, que tampoco es tan fácil de la Cámara ni del Senado. Pero cuando se solicita esta información, ¿es información que se entrega diligentemente? ¿Existen registros? ¿Hay maneras de filtrar la información para saber, por ejemplo, cuáles son las sesiones secretas, cuáles no, o a qué tipo de áreas pertenecen? Claro. Ese es un punto súper importante porque, claro, accedes a la ley de transparencia como una forma de control también de la información y de que podamos seguir la pista de esto. Y aquí el área, la unidad de transparencia entrega, primero, a través de la Cámara, entrega una lista de las sesiones secretas, pero en realidad ellos dicen, a través de la jefa del área, dice, no, esta información es primera vez que se solicita. Y hay un problema de filtrar la información porque nosotros no tenemos sistematizado esto. Entonces, ahí tú te das cuenta que también... O sea, no se había pedido. No, es disclaro, no se había solicitado y también no le siguen el rastro el mismo secreto. Entonces, no sabemos cuánto, a partir de esta lista, que de hecho está en el link del reportaje, que se puede revisar cuáles son las sesiones, por qué se invoca y están las actas. No hay mucho control tampoco de en qué, en cuáles se invoca o no. O si debe continuar el secreto, porque me imagino que puede haber eventualmente una sesión que tenga ciertas partes de su proceso que sean secretas, pero no el total. Son parcialmente secretas. Y ahí, por ejemplo, hay comisiones, que es una comisión bien especial, que es la comisión de la ANI, que nace a partir de la ley del 94 con los órganos del Estado, que es la ley de seguridad del interior. Y esta ley, o sea, esta sesión... ...son secretos. O sea, ahí no podemos acceder a nada. No sabemos qué pasa. Quiero leer parte de lo que está publicado en este reportaje que tú hiciste para el desconcierto, donde aparecen algunas cifras. De hecho, está publicado como un subtítulo, como un bloque aparte, que es el secretismo en cifras. La información reservada que se maneja bajo los criterios de confidencia es expuesta y discutida entre cuatro paredes por las autoridades de turno. Es una restricción que a su acceso se ha justificado por el argumento de protección a la seguridad nacional, entre otros. Es lo que hablábamos. De este secretismo heredado de la dictadura quedaron huellas en el Congreso. Está esta ley orgánica constitucional de la institución, la 18.918, que establece cuatro razones para declarar reservada una sesión. Si la información que se expondrá en la Comisión pudiese afectar los derechos de las personas, la seguridad de la Nación como segundo punto, el interés nacional o el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos. Además, las sesiones, documentos, antecedentes, actas y votaciones van a ser siempre secretos si ha sido expresamente solicitado por el presidente, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pero, además, aparecen las cifras, específicamente de la cantidad de sesiones. Por ejemplo, dice que la Ley de Transparencia informa que desde marzo de 2014 a enero de este año se celebraron 73 sesiones reservadas o, lo que nos decías tú recién, algunas son total o parcialmente reservadas en la Cámara de Diputados. El registro excluyó las sesiones de la Comisión sobre el Control del Sistema de Inteligencia del Estado, conocida como la Comisión ANI, en que todas las sesiones son reservadas. O sea, hay una cifra que se entrega de estas 73 sesiones, pero que naturalmente es mucho más. El foco central, me imagino, que tiene relación con de qué manera se ejerce control, tanto interno por parte de esta institución como desde la ciudadanía si no tenemos acceso a la información. Absolutamente, y de hecho ese es un punto que también, bueno, varias organizaciones, Espacio Público, Ciudadano Inteligente, han impulsado a que la transparencia sea total y no la excepción, sino que sea la regla de, estando en el Congreso, lo hicieron también la agrupación de periodistas a propósito de lo que te comentaba de este proyecto de ley de cohecho. Y en el fondo, por ejemplo, en temas de seguridad e inteligencia, la discusión sobre la ley antiterrorista también es un tema que se invocó secreto en su momento, en dos ocasiones, cuando fue el intendente, Andrés Yonet, en su momento, se hizo secreto en esa sesión, se hizo también secreto cuando estuvo Carabineros, hablando sobre la violencia en la Araucanía. Entonces, ahí, bueno, como también vamos viendo cuáles son las informaciones, las actualizaciones, los informes, los análisis, y una serie de información a la que en realidad no tenemos cómo acceder, porque también hay que pensar que los mismos registros, y es una de las cosas que hablan los periodistas que cubren diariamente el Congreso, los registros de la Secretaría no son públicos. Entonces, si nosotros queremos, como periodistas, no sé, que quieren investigar... Un índice para buscar. Nosotros queremos pedirlo, queremos acceder a tal fecha, ¿qué pasó en la Comisión de Derechos Humanos hace tres años? Eso es privado, o sea, no es de acceso público, sino que queda para las secretarías. Entonces, tú no puedes... De hecho, bueno, el principal entrevistado, estamos conversando con Natalia Figueroa, autora del reportaje que está destacando en el sitio del desconcierto sobre la cultura, el secretismo y sus huellas en el Congreso. El principal entrevistado es el abogado Juan Pablo Galleguillo, y te quiero preguntar justamente acerca de cómo fue esa conversación con él, y con otros miembros del Congreso. Te acercaste, hablaste con ellos. ¿Cuál es la reacción cuando se les dice que, bueno, hola, soy Natalia Figueroa, estoy investigando sobre el secreto del Congreso? Claro. Sí, es que... Bueno, lo primero que siempre se habla en el Congreso es que esto, el secreto, todavía ya es tema pasado, porque... Y, de hecho, lo dicen los parlamentarios, los abogados, que es una excepción, y claro, es una excepción, pero todavía quedan trabas para poder acceder a la información. Entonces, te dicen, no, si es que son contadas las veces en que hay secretos, pero no son tan contadas si es que lo vemos a largo plazo en la proyección que entregan en esta misma información, en esta nómina, porque son 73, al menos 70 veces que declararon un secreto, invocaron un secreto. Entonces, no es algo puntual solamente, sino que, si lo vemos con proyección, es algo que sistemáticamente igual se mantiene. ¿Y se asume así, así con algún tono, digo, de preocupación, como diciendo, bueno, es algo que tenemos que mejorar, o qué sé yo, o está tan normalizado que ni siquiera les llama la atención la cifra? Mira, desde los abogados, en realidad, ellos saben que, como tienen, ellos son los que tienen acceso totalmente a toda la información, porque son los que se mantienen, a pesar de que sea una comisión secreta, una sesión secreta. Claro, dicen esto es excepcional, y en el fondo ahí está establecida la Constitución que así sea, entonces está bien, no hay problema en eso. Pero, hace unas semanas, el senador La Torre, Juan Ignacio La Torre, presentó precisamente un proyecto que busca terminar con algunas prácticas relacionadas con el secreto de las comisiones del Congreso, y el proyecto, bueno, hace ciertas modificaciones a esta ley orgánica constitucional, y uno de los puntos es que en el Senado se pueda acceder a las comisiones, a las sesiones que son, bueno, de cualquier comisión donde se estén tramitando proyectos de ley, se pueda acceder libremente y que no quede a voluntad del presidente ni de los parlamentarios. Esa es una de las modificaciones que el senador La Torre está impulsando. ¿Y se ve viable? Carlos Montes, presidente del Senado, al menos decía que, de hecho, cuando presentó esto, fue en junio más o menos la polémica que por el tema del cohecho, dijo, sí, en realidad nosotros deberíamos avanzar en esa línea. Ahora, en esa oportunidad, recuerdo que se presentaron, se entregaron una serie de documentos que era sobre los asesores a los parlamentarios, y estaban, la línea iba hacia allá. Ahora el proyecto de ley se presentó y esperan que se modifique este punto que también es que todos los registros, sean de las secretarías, todos los documentos estén disponibles en la web del Congreso. Que eso en el Senado no está, en la Cámara de Diputados sí. O sea, hay que tener claro que el Senado es un punto, pero la Cámara de Diputados ha sido más abierta a la transparencia, de hecho, todos están las actas, tampoco es que sea totalmente, sino que en el Senado no está este muro, claro, instalado esta resistencia quizás a que sea totalmente transparente. Natalia Figueroa conversa junto a nosotros a esta hora, hacemos aquí y ahora, nos puedes escribir también usando ese hashtag, sobre el secretismo en el Congreso. Es la manera como siempre se han hecho las cosas. Y le pregunta Natalia justamente en la entrevista que está publicada, ¿qué pasa además con los documentos que de alguna manera registran el secreto? O por más extraño que suene. Y le contestan, ¿se destruyen esos documentos? No le quepa duda. Responde uno de los abogados, secretarios, y añade, en las comisiones permanentes o investigadoras se hace una revisión taquigráfica, es decir, la transcripción de las intervenciones de los parlamentarios, pero la parte reservada se destruye. ¿Se destruye así onda película? ¿Pica papel? ¿Plumón negro? ¿Es en serio así? Claro, y de hecho uno se lo imagina. Y es mucho de la ficción que uno puede ir pensando cómo pasa, porque finalmente también es un tema que no sabemos qué pasa dentro de la comisión, excepto por lo que después podemos tener las reacciones de los mismos parlamentarios cuando salen de la comisión y podemos saber todo esto de los mismos periodistas que cubren el Congreso. Pero claro, estos documentos que son reservados y que son las sesiones, las versiones taquigráficas son todos los documentos donde se transcriben los diálogos que tienen los parlamentarios y cuando te pones a revisar las sesiones secretas y no existe ningún registro cuando hay secreto, no existe esa parte de la versión taquigráfica. Bueno, ¿qué pasa después con ese documento? Aquí el abogado decía, bueno, sí, yo los guardo, pero eso después con el tiempo lo mandamos a la máquina picadora y no hay registro. O sea, el tema de que esto sea determinado de manera secreta es permanente. No existe tampoco la salvedad de que tal vez en el momento en el que se discutió el secreto y que pasado cierta cantidad de años se pueda revelar aquello y por lo tanto se pueda acceder a aquel registro que existió porque el registro sencillamente se elimina. Claro, esto nunca pasó. Claro, después de dos años estos registros se eliminan porque de la Secretaría depende que se mantenga, digamos, ordenado, como me decían, ordenado por las comisiones que se entreguen. Ellos, de hecho, uno se podría incluso pedir el registro, pero depende de la autorización de las secretarías. Ellos te tienen que autorizar y después tienen que pasar por la autorización también de los mismos parlamentarios si es que es posible entregarte ese registro o no. O sea, que también es algo bien burocrático dentro, si es que para acceder es difícil. Es decir, bien discrecional, finalmente, claro. Natalia Figueroa ha estado conversando junto a nosotros. Natalia, está disponible en el sitio del desconcierto el artículo completo, toda la investigación acerca de este secretismo en el Congreso, de esta cultura, las huellas que ha dejado en el Congreso, cuántas son las sesiones, por lo menos, de las que se tiene registro instaladas como secreta, esta manera en la que siempre se han hecho las cosas, la comisionaria, el secreto mejor guardado de la Cámara, las reservas del Paco Gate, por ejemplo, como uno de los casos relevantes en los que uno debería tener acceso a esa información y no se puede, las modificaciones a la ley antiterrorista, donde parece además destacado que fue sin transmisión en vivo, una de las cosas que también gatilló justamente esta discusión. Está disponible en el sitio, así que el llamado entonces para que puedan revisarlo. Natalia, gracias por estar junto a nosotros, mucho éxito y estaremos atentos también a las reacciones que provoque. Gracias, Rayen, que estén bien. Chao, chao. Aquí y ahora, junto a Rayen Araya. ¿Nos vamos con algo de música, Luchito? ¿Puede ser? ¿Sí? Ya pues, vamos a revisar algo de música mientras ustedes ingresan ahí a la página y pueden revisar parte de la información. Hay otras cosas destacadas que ya les vamos a estar contando en instantes. Estás escuchando aquí y ahora. Sube la radio y el desconcierto. La información no para y nosotros tampoco. Con el desconcierto nos subimos a la radio. Hoy pasó volando la hora. Les recuerdo que está disponible el reportaje para que puedan chequearlo. Conversábamos recién acerca del secretismo. En el Congreso no es el único lugar donde hay secretos. La banca, las finanzas, el mundo financiero en general, de los negocios, guarda bastantes secretos. Varios de ellos han sido develados y otros están como en la amenaza de ser develados. Se supo acerca de unos audios que complicaban al presidente de la República, Sebastián Piñera, y nos empezamos a cuestionar qué hacían algunas personas reunidas frente a frente, cómo eran aquellas conversaciones en torno a la banca chilena. Es el periodista Sergio Jara quien relata la historia de varios momentos económicos que han construido la elite financiera de nuestro país. Juan Bilbao, Julio Ponce Leroux, le sonará también, Sebastián Piñera, Los Cueto, La Polar, León Vial, Manuel Bulne, Francisco Montaner. Son algunos de los personajes que protagonizan las historias que se construyeron sobre la base de investigación y crónicas. Hay un rescate de todo esto a través de un libro, superventas, por cierto, de nuestro país, Piñera y los Leones de San Jatán. Sergio Jara, bienvenido y gracias por estar junto a nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Rayén? Un gusto encontrarse, pues, Sergio. Nuevamente. Gracias. En otra radio. En otro lugar, en otro escenario. En otro escenario, en lo personal, pero con los mismos de siempre, en lo económico. Son los mismos de siempre, hace 35 años, 40 años, entonces uno se los va repitiendo, incluso ahora se los encuentra en política. Son los que dominan o gobiernan de alguna forma secretamente el país desde el aparato financiero y que ayudaron a construirlo hace 35 o 30 años, les ayudó a construir su riqueza, consolidarla, expandirla. Y hoy día están, bueno, siendo los maestros, ¿no?, de una nueva clase empresarial que se va forjando en el espíritu de ellos. Es decir, Universidad Católica, Universidad de Chicago, neoliberalismo y todo lo que ya conocemos. Es un camino claro y determinado desde hace mucho tiempo. Claro, la idea era consolidar todo eso en un libro, que no fuera un ladrillazo, por supuesto, que no fuera un piedrazo a los ojos de nadie, que se tratara más bien sobre las personas que protagonizaron estos procesos, por supuesto, encabezados por Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, que comenzó su carrera siendo un corredor de bolsa, se transformó en empresario, luego en político, y finalmente... ¿Cómo no es? Lo que él dice que había empezado con una pyme cuando estando en Nueva York, le dijeron que hiciera el acarreo de unos muebles en el departamento de su papá, y entonces, ¿esa no es la historia? No, la historia... Porque él ha contado tantas veces. La historia empresarial de Piñera tiene que ver con... con su... Y esto ha sido así 20, 30 años, ¿no?, con su relación con el mercado de capitales, digamos. Él no es un empresario de chimenea, no es un empresario que produzca valor o agregue valor a las cosas con las que comercia, ¿no? Tú no lo ves haciendo zapatillas, no lo ves haciendo ollas, no lo ves... No se fabrica nada. No se fabrica nada, él básicamente se dedicó su... Bueno, uno podría... Él podría alegar que todo lo relacionado a Transbank, a las tarjetas de hoy día, nace de él, digamos, pero es bastante discutible si es que nace de él también. Ricardo, claro, decía todo lo contrario. Entonces, siempre... Le robaron el negocio. Le robaron el negocio, claro. Entonces, cada una de las cosas que ha hecho en su vida empresarial está marcada por la... por esa duda permanente, si es que efectivamente fue él, si es que efectivamente agrega valor a esto, si es que efectivamente hizo bien el negocio, estuvo al filo de la ley o no, digamos. Y el libro trata de leer ese personaje de Piñera, digamos. No es una biografía de él, no es una biografía política de él, pero yo diría que sí entrega muchos elementos de su vida financiera. Sergio, tú vienes investigando al presidente Sebastián Piñera hace bastante tiempo a través de distintas miradas o distintos hitos en su carrera en lo público. Quiero saber qué es lo que te lleva a agarrar el hilo particularmente que da origen a este libro. Hace mucho tiempo, esto parte antes de las investigaciones que compartimos contigo, Rayen, en su momento. Lo de Exalmar. Claro, en Dominga, Exalmar, qué sé yo, que abren de alguna forma, más allá del impacto de lo que fue la inversión en Exalmar, que uno podría decir, está bien o está mal, hay gente que es más nacionalista, otra que no, qué sé yo. Pero lo que ayudó eso fue abrir la madeja societaria de toda esa maraña de sociedades anónimas que tiene Sebastián Piñera, que es el holding bancar, Odisea, descubrimos también el tema de su hijo, el tema de sus nietos, el tema de las Islas Vírgenes también. Entonces nos ayudó a entender cómo trabajaba él. Después vino una serie de artículos de CIPER con la empresa Zombie. Entonces había muchas cosas que no nos habían contado, digamos. Pero este libro parte mucho antes. Entonces tiene relación con una invitación que me hace Juan Cristóbal Peña, un cronista, periodista, muy bueno, digamos, destacado, para escribir la crónica, no al estilo de Los Fusileros, porque él escribió Los Fusileros, que es la fabulosa historia esta de los que atacaron a Pinochet, de los frentistas que atacaron a Pinochet, y era una crónica maravillosa. Pero sí tomando algunos elementos de esa narrativa, de hacerlo un poquito más accesible a la gente, con mucha escena, mostrando en presente activo a las personas, ese tipo de cuestiones que son más técnicas, a lo mejor, a lo periodístico, pero que ayudan a la narración. Yo he escuchado a gente que nunca ha leído un libro, o ha leído muy poco, y que pescó este y se fue como un tubo en un día y lo terminó, digamos. Porque tiene eso, tiene esa picardía también. Hay mucho entrevistado que habla acá, como nunca habló antes. Hay muchos documentos también que me tardé mucho tiempo en conseguir a través de ley de transparencia, litigación en tribunales. Y todo eso lo mezclo con la crónica, que es un formato periodístico de no ficción, que en el fondo le permite a la gente estar mucho más presente. Es como estar adentro de la historia, ¿no? Es como estar adentro de la historia. De hecho, hoy día estoy, si me permiten la patude. Pero, por favor. Estamos presentando un segundo adelanto del libro, porque presentamos el primero en CIPER, cuando salió hace dos semanas atrás. El libro tiene dos semanas recién de venta. que era el caso LAN, ¿no? El que se plantea en el libro, que plantea el autor, en este caso yo, que todavía está abierto, digamos. Que todavía podrían pasar cosas si es que la autoridad sí lo estima. Y hoy día estamos presentando un segundo... Con otro escándalo de uso de información privilegiada. Está publicado en el sitio Interferencia. Está publicado en el sitio Interferencia.cl, que es un nuevo sitio amigo, ¿no? Por supuesto. Del desconcierto, del Dínamo, del mostrador, de The Clinic, de todos estos medios online que están tratando de entregarle mayor dinamismo al periodismo en Chile. Que se atreven a publicar otras cosas. Claro, claro. Que publican lo que hay que publicar, en el fondo. Y en este, claro, hablamos de quién. De Carlos Dela, ¿no? Bueno, hay otro fabuloso artículo de Héctor Carca, como también hay. Destacado, justamente. Cuando el ministro Felipe Larraín se hizo pasar por PYME para pedir un millonario crédito a Corre... Impresionante. Lo vamos a leer luego. Pero, volvamos. Queríamos sacar a Luxich del banco porque era un problema para el negocio. Claro, en ese tiempo... Estamos hablando del año 2001. En ese tiempo el Banco de Chile era de los Pentas. ¿Ustedes se acuerdan de los Pentas? Carlos Dela, no, Carlos Larraín. Como diario. Los que financiaron irregularmente la política. Los que estuvieron presos. Los vimos por la tele, llegar a los tribunales. Yo mismo era dueño del Banco de Chile en el 2001. Junto al Grupo Falabella. Junto al Ferio Moreno. El ministro hoy día de Sebastián Piñera. Junto a Consorcio, que es una de las empresas, digamos, de San Jata más grandes, más importantes. Ahí está Juan Bilbao, está Patricio Valodi, Eduardo Fernández León. Todos estos dueños de... Eduardo Fernández León, dueños de empresas privatizadas por la dictadura, ¿no? Financista de la Obus Dei, de la Universidad de los Andes. Un hombre... ¿Qué es la persona, Sergio? Yo me rodeo. Son hombres de la ala conservadora, ¿no? Del país, yo diría. Y por otro lado estaba Luxy, que quería comprarse el Banco de Chile, ¿no? Tenía un 8%, tenía el Banco de Chile. Y dijo, quiero comprarme un poco más, porque quiero fusionar estos dos bancos. Quería hacer lo que quería. Cuando uno tiene plata, hace lo que quiere. Y contrató a la Unión Fial. Otro prohombre, digamos, para que lo representara. Y a Francisco Pérez Maquena también. Otro prohombre. Y se ponen a negociar estos dos grupos. Los que venden, que son todos estos los Carlos, la gente de Farabella, la gente de Consorcio. Antes de vender, compra más acciones. Después de haber recibido la oferta. Sin que la de más lo supiera, los pillan, los sancionan, eso de uso de información privilegiada. Por supuesto, el caso quedó sepultado en la SBS. Hubo dos o tres noticias generalistas. Yo pedí los antecedentes de este caso. Pedí las declaraciones. Pedí todos los documentos. Me pasé dos años en tribunales, porque no querían entregarlos. La SBS los defiende a ellos. Ponen los abogados pagados por el FICO para defenderlos a ellos. El Consejo de la Transparencia. Drago, a lo mejor te podrá... Le vamos a preguntar a Marcelo Drago, que está hablando con el Instagram. Me representó, muy bien lo hizo el Consejo de un gran aporte a la democracia del país, al periodismo. Y pudimos acceder a estos documentos. Los están en el libro y hoy día los estamos presentando en Interferencia, este nuevo medio. Se pueden descargar. Están todas las declaraciones ahí abajo, como tú puedes ver. Las pueden ver por primera vez. Ah, claro. Pueden ver cómo negociaron. Pueden ver lo que dijo Juan Bilbao, lo que dijo Alfredo Moreno, actual ministro de Sebastián Piñera en esa negociación. Pueden ver lo que dijeron los Carlos. Ahí uno se da cuenta que todo lo que pasó en 2015 en el caso Penta no es un lunar en la historia empresarial de Chile. Es una conducta permanente. Sergio, estamos llegando al final de la entrevista. Está el libro a la venta, para que lo puedan también buscar. Y, por cierto, la publicación en interferencia.cl. ¿Cuál fue tu declaración favorita? ¿De todo lo que conversaste, escuchaste? ¿Cuál es la que tú sientes que de algún modo representa mejor el espíritu de lo que el libro quiere mostrar? Uy, mucha gente. Hay un capítulo en el cual yo me subo al auto de un corredor de bolsa. A una 4x4. Y se llama Un paseo por San Jata. En el capítulo 10 es Daniel Tenox, este corredor de bolsa. Y es un desfachatado, Daniel, porque habla de sus compañeros de pega. Fueron todos compañeros de la Católica. Fueron todos compañeros del Señor Chante. Y todos están en San Jata Vidía. Y él los califica como toda una tropa inútil. No. Sí, él establece que nueve de cada diez que están ahí no deberían estar ahí, que solamente están ahí por los apellidos. Y él trabaja ahí, está adentro ahí. Estuvo en Corban, en Cantaner. Ahora tiene su propio fondo de inversión. Lo dice con conocimiento de la audiencia. Y mientras damos una vuelta por San Jata, y me va mostrando los edificios, donde están las corredoras, va, en el fondo, perfilando a todo su... Y a mí me encantó lo que dijo Daniel Tenox. Es un capítulo cortito. Está en primera persona. Son cuatro páginas. Y, bueno, todo lo que dijo Francisco Hermena, también sobre el caso Lamp. Búsquenlo, entonces, está disponible. Es un superventas en nuestro país. Y por eso también queríamos tenerlo junto a nosotros. Es este libro que ha publicado Sergio Jara y que, sin duda, sigue dando bastante que hablar sobre Piñera y los leones de San Jata. Gracias por estar junto a nosotros, Sergio. Éxito, mucha suerte. Muchas gracias. Que te vayas súper bien. Gracias por la invitación y que también que les vaya súper bien también. Gracias. Nos veremos pronto. Chao, chao. La información no para. Y nosotros tampoco. Con el desconcierto nos subimos a la radio. De hecho, conversábamos recién acerca de él. Fue como invocarlo. Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, está junto a nosotros conectado en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Gracias por atender el llamado desde aquí y ahora. Muy bien, Rayín. Gusto de saludarte. Tanto tiempo. Sí, pues muchas gracias por atender el llamado. Lo primero que quiero preguntar es acerca de esta publicación sobre el secretismo en el Congreso y cuál es la reacción, justamente desde la representación, en este caso, a través de Marcelo Drago, que conversa junto a nosotros, del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo se recibe el que existe una publicación que da cuenta de esta especie de secretismo instalado en el Congreso, si es que es un riesgo, justamente, para el ejercicio democrático y de qué manera se avanza al respecto? Sí, mira, la propia Constitución, cuando establece la causalidad de secreto, en realidad, antes de eso, señala que los actos del Estado son públicos y los fundamentos que llevaron las resoluciones del Estado. Por lo tanto, el principio general siempre, siempre es la publicidad y solo, excepcionalmente, bajo ciertas causales bien específicas, se puede mantener algo en secreto. Y ese secreto tampoco, incluso, debería ser permanente, solo mientras se mantenga el bien jurídico protegido, se puede mantener el secreto. Por lo tanto, siempre va a ser la excepción, siempre hay que interpretarlo del modo más restrictivo posible y solo utilizarlo cuando sea estrictamente necesario. Y ahí están las causales de seguridad nacional, de interés nacional, relativo a las relaciones exteriores, particularmente, las causales relativas al correcto funcionamiento de los órganos. Y bueno, esas se pueden aplicar en la actividad legislativa también, como en la actividad del Poder Ejecutivo. Pero tiene que ser solo específico, solo efectivo, cuando realmente se puede ver afectado ese bien jurídico. Por lo tanto, Marcelo, ¿la idea de que además no exista registro posterior o que se destruya por completo la información relativa al registro de ese secreto es algo con lo que ustedes como Consejo no están de acuerdo? Mira, a ver, que puedan establecerse excepciones secretas, eso está bien, sobre todo si está relativo a materia de furia nacional y interés nacional, relativo a materia de relaciones exteriores. Si ese secreto debería ser permanente, per sécula, seculora, incluso destruyéndose los documentos, yo creo que no. Yo creo que la destrucción de documentos, creo que no cabe dentro de esto del secreto. El secreto quiere decir que solo pueden acceder algunos, no puede acceder nadie. Y destruir documentos, creo que, atento contra la memoria histórica, creo que eso es bastante delicado, tiene que usarse solo para material superfluo, duplicación y cosas de esa materia, no para material delicado, digamos que en el largo plazo puede ser utilizado para reconstruir memoria histórica, para hacer investigación o para ser invocado de otra forma, pero no, la destrucción creo que de documentos no cabe. ¿Es un riesgo, Marcelo, para el ejercicio democrático el que esto sea visto como algo más bien de uso no excepcional? Creo que no, claro, que eso se contradice con la contribución si no es excepcional, tiene que ser siempre excepcional. Ahora, lo que pasa es que hay distintos niveles, uno en la sesión secreta, otro, bueno, uno en las sesiones relativas a inteligencia, que yo leí el reportaje que ustedes están comentando, ese secreto está dado por la ley de inteligencia, es muy estricto, y se refiere tanto a la actividad del Congreso como a la que están fuera del Congreso, digamos. Entonces, la ley de inteligencia siempre tiene este nivel de ámbito secreto casi total, pero siempre, como te digo, es temporal, siempre va a ser relativo solo a la época determinada y después se va a poder dar a conocer. Después vienen las sesiones secretas puntuales por temas específicos, que pueden ser por seguridad nacional o por interés nacional, operaciones exteriores, o por otras materias, por derechos de terceros, si hay información de empresas del Estado que puede ser estratégica, en fin. Esas sesiones pueden ser secretas, pero los registros en el futuro podrán entregarse a la medida que la afectación del bien jurídico que está protegido del interés nacional o del interés de las personas pueda ser superado, digamos, y eso perfectamente en dos años después, cinco años después, eso perfectamente ya puede pasar a ser obsoleto, la información puede entregarse. Después está el hecho de que participen otras personas, que no sean parlamentarios o funcionarios, en las sesiones claramente tales. Eso ya no es una discusión de secreta, esa sesión en principio es pública, y los registros que van a quedar de ella van a ser públicos, etc. Es la participación in situ, digamos. Creo que eso ya a esta altura del partido debería estar superado, las sesiones en el Parlamento, particularmente en el Senado, deberán ser de libre acceso, restringidos básicamente las capacidades de cada lugar de sesión y del orden que corresponda, pero nada más. Conversamos con Marcelo Drago, presidente del Consejo de Transparencia de nuestro país, acerca de este reportaje que habla acerca del secretismo en el Congreso. Marcelo, si pudiésemos resumir, tal vez en una recomendación por parte del Consejo de Transparencia de nuestro país, el cómo abordar esta materia y tal vez las eventuales modificaciones que se requieren en la actualidad para que exista un ejercicio de transparencia que sea esa la norma y no la excepción, ¿cómo lo resumirías o de qué manera, qué recomendación haría el Consejo? Uno, eso, a ver, asumir que la información que se produce en el Estado no es de las autoridades, es de la ciudadanía, creo que esto debe ser un principio que ya todos los que tenemos responsabilidades en el Estado deberíamos asumir de esa forma. Dos, el artículo octavo de la Constitución es la regla de publicidad, es muy estricto, digamos, solo una ley de quórum calificado podrá establecer secretos, por lo tanto siempre son muy excepcionales. Tres, pensar dos veces antes de declarar secreto un acto o una reunión o una actividad y no usar el secreto de forma superflua, sino que respectivamente a las causales que están establecidas en la Constitución. Y cuarto, ojo con la destrucción de documentos, creo que eso no puede, eso está fuera de todos estos márgenes, no tiene que ver el secreto con la destrucción de documentos. Algo que se aclara de secreto no tiene por qué ser destruido, por lo tanto puede estar sometido a medidas de seguridad, pero no a su destrucción. Por lo tanto, es un tema distinto, muy delicado, que creo que tiene que ser revisado en el corto plazo. Marcelo, gracias por atender el llamado, gracias por estar junto a nosotros esta mañana, mucha suerte a la sentencia. Muchas gracias, Ray, un gusto saludarnos. Igualmente, que estés muy bien. Chau, chau. Me quedando vuelta, atenta contra la memoria histórica, o eventualmente la destrucción, además del material, podría atentar contra la memoria histórica. Palabras de Marcelo Drago en comunicación con nosotros durante esta mañana. Hay mucho más publicado, pueden estar revisando durante la mañana, y también, por cierto, enviar sus comentarios. El hashtag es aquí y ahora, y así nos mantenemos entonces en contacto. ¿Nos queda tiempo para algo más de música? ¿Nos vamos, sí? ¿Con algo de musiquita? Ya pues, sí, pues se empieza a instalar Natalia Valdebenito, ya llegó a los estudios de la radio. Así que vamos a escuchar algo de música, y ya regresamos con más, aquí y ahora.